¿Qué es la prevención de cáncer de mama? Es importante que la cobertura al 100% se mantenga incluso en un contexto nacional un poco complicado. Así es. Es importante recalcar que todos los pacientes que están con un diagnóstico oncológico tienen una cobertura del 100% en los tratamientos, ya sean de quimioterapias, hormonoterapias, tratamientos de inmunoterapia que generalmente son muy costosos, son tratamientos importados y gracias al Instituto de Previsión Social tenemos una cobertura del 100%. Además, acompañamos a los afiliados en lo que es el tratamiento del dolor, medicación paliativa, acompañamiento nutricional y sobre todo drenaje linfático de miembros superior e inferior para el caso que sea necesario. Bueno, en cuanto a la prevención, ¿cuáles son por ahí los ítems más importantes a tener en cuenta? Por ahí más que nada para la mujer y bueno, también hombre porque también afecta a los hombres. Tenga que tener en cuenta para ir al médico, podría hacerse una mamografía o también si tienen un bulto o algo, acercarse rápidamente al médico. Exactamente. El cáncer de mama puede afectar a mujeres y a hombres, eso tenemos que tener en cuenta. Obviamente el porcentaje de hombres es mucho menor que con respecto a las mujeres. ¿Qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que llevar siempre una vida saludable, tener buenos hábitos y hay dos factores que no son modificables, que es ser mujer y cumplir años, como recién lo explicó el doctor Lisandro. Es por eso que a partir de los 40 años las mujeres pueden acceder a la chequera de mujer sana. Esta chequera es una chequera también integral de prevención, que no solamente tiene estudios de imágenes, sino que estudios ginecológicos. Así que invitamos a todas las mujeres a partir de los 40 años que se acerquen a la obra social con su carnet de IPS para poder retirar la chequera. Y de esta manera una vez al año poder hacerse los controles generales que debemos hacernos todos. Es importante hacer entender que si se detecta a tiempo, digamos, la probabilidad de curarse es alta. Exactamente. Los diagnósticos precoces son muy importantes porque conllevan a que las cirugías sean conservadoras, como explicó la doctora Ruiz Díaz, a que los tratamientos oncológicos sean menos invasivos, como así también el tema de la radioterapia. Así que no hay que tener miedo, hay que ser egoísta una vez cada tanto, pensar en nosotras, ir y hacer una consulta con el médico, hacerse todos los controles. Y de esta manera nos cuidamos no solo a nosotros, sino que también a nuestras familias.